Hola chicos, bienvenidos a que monitos review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Destro de la línea G.I.O. Classified Series de la marca Hasbro. Antes de pasar a la caja y la figura como tal, vamos a hablar un poco sobre este personaje. Lord James McAuland Destro, XXIV o normalmente conocido como Destro, pertenece al Clan Destro. Esto debido a que alguno de sus antecesores, que también era armamentista, fue sorprendido vendiendo armas a ambos bandos de una guerra. Esto, en lugar de ocasionar que lo ejecutaran, fue recluido como símbolo de vergüenza en una máscara metálica similar a esta. Sin embargo, con el pasar del tiempo, en lugar de que esto significara vergüenza, fue pasado de generación en generación como símbolo de valentía, como símbolo de orgullo ante el Clan Destro, llegando hasta Lord James. Actualmente, él es el fundador de lo que sería Mars, que es el principal fabricante de armas de la Fuerza Cobra. Sin más que decir de este personaje, vamos a revisar el empaque. Por la parte frontal, tenemos una ventana lo suficientemente grande para poder ver tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan. Nos recomiendan que sea para mayores de 4 años, tiene indicaciones de seguridad, pertenece a la línea G.I.O. Classified Series y el personaje es Destro. También nos dice que pertenece a la marca Hasbro. Por un costado, tenemos una ilustración de nuestro personaje con su máscara metálica. Por la parte trasera, tenemos el póster donde podemos ver a muchos de los personajes de la línea. Tenemos información de seguridad, precauciones y demás. Por un costado, también tenemos lo que serían las características de este personaje. Y este sería el número 03 del consecutivo en su línea. Esto sería prácticamente todo en cuanto al empaque. ¿Qué les parece si vamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, nos encontramos con la ya clásica papelería de Hasbro, la cual va a tener información de importación, seguridad, precauciones y demás. También tenemos el ya clásico plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y sus accesorios de cualquier percance, siempre y cuando esté dentro de su empaque. Detrás de esto, tenemos un cartoncillo con el símbolo de Cobra, porque es de las fuerzas opositoras de los G.I. Joe. Y por un costado, tenemos las características de nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si vamos con los accesorios, amigos? Bueno, amigos, en cuanto a sus accesorios, el primero de ellos sería su arma secundaria, que podemos ver tiene un tono dorado. Podemos ver que también tiene muy buen moldeado, parece que tiene presente mucha tecnología, a pesar de ser tan pequeña. Podemos ver que el tono dorado combina con la cadena que trae nuestra figura. Su arma principal tiene la paleta de colores característica de Destro, está en negro y rojo, se ve muy bien. Podemos ver que a pesar de ser un arma relativamente corta, tiene una mira de muy largo alcance, se ve espectacular. Y también está llena de detalle. Finalmente nos encontramos con este maletín, el cual tiene el símbolo de cobra, se ve muy bien. De un lado tiene el símbolo pintado en rojo y del lado contrario solo está moldeado. Podemos ver que dentro del maletín nos encontramos con un poco de detalles. Tiene una especie de billetes ahí moldeados y también tiene una especie de computadora que tiene el símbolo de cobra. Eso está espectacular, ya que nos va a dar mucha vista si lo tenemos exhibido en alguna mesa para la escala de nuestras figuras. Eso serían prácticamente todos los accesorios de nuestra figura de Destro. ¿Qué les parece si vamos con la propia figura? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Destro, lo primero que podemos apreciar es que se puede sostener de una forma muy sencilla sin necesidad de una base. Y esto se lo debemos a que prácticamente tiene un cuerpo muy limpio, no tiene exceso de músculos y tampoco tiene algo que lo limite. Lo que hace que sea de muy fácil posabilidad. Eso sí, para poses más dinámicas requeriremos forzosamente una base para que nos ayude a sostener la pose en la que necesitemos a nuestra figura. Si acercamos nuestra figura, lo primero que podemos apreciar y lo que más llama la atención es su máscara. Esta máscara del clan Destro que podemos ver incluso en la base del cuello. Tiene una especie como de pernos, como si estuviera asegurada o fija en su rostro. También tenemos presente esta cadena dorada que tiene un colquillo rojo que hace que sea muy llamativo. En cuanto a su vestimenta podemos ver que esta es muy simple pero al mismo tiempo muy elegante. Tiene prácticamente la paleta de colores en negro y algunos detalles en gris y rojo. Aunque Destro fuera despojado de su armamento podemos ver que en el antebrazo se tiene una especie de lanzamisiles que está espectacular. Esto para hacerlo un poco más mortífero aún y cuando este como les comentaba no tuviera armamento. Podemos ver que también tiene una musler que va asegurada a lo que sería su cinturón. Que aparentemente no tiene nada de táctico, solo es un cinturón común y corriente. Aunque podríamos pensar que estos son botones que activan algún mecanismo o algún arma tecnológica. Ya que recordemos Destro es el creador de Mars que es la principal fuente de armas de las fuerzas Cobra. En cuanto a sus piernas podemos ver que tiene unas rodilleras no están muy grandes digamos no están tan llamativas pero seguramente están blindadas. Sus botas parecen ser unas botas tácticas y en la punta parece que tienen una placa para que estas tengan un poco más de durabilidad. Se ve muy bien. En la parte trasera la paleta de colores se repite prácticamente todo es en negro y con algunos detalles en gris. Eso sería prácticamente todo en cuanto al diseño de nuestro personaje que les parece si vamos con sus articulaciones amigos. Tiene giro 360 grados en lo que es su cabeza. Vemos que no está impedido para nada a pesar de su solapa podemos ver que gira sin ningún inconveniente. Su cabeza puede ir un poco hacia arriba, puede ir un poco hacia abajo y hacia los laterales está prácticamente impedido. También sus brazos giran 360 grados no tiene impedimento alguno. Cuenta con articulación de mariposa esto en el caso de ambos brazos eso está muy bien. Tenemos también presente corte en el hombro gira 360 grados. Podemos ver que tiene doble punto de articulación en el codo pero esta no tiene una gran flexión debido al protector del antebrazo. Ni siquiera es el lanzador de misiles es el protector lo que le impide articular perfectamente. Su muñeca gira 360 grados no está impedido para nada y en este caso puede ir hacia arriba y hacia abajo únicamente. Del lado contrario se repite prácticamente lo mismo corte en el hombro gira 360 grados. Doble punto de articulación en el codo está impedido por el protector del antebrazo. Su muñeca gira 360 grados y puede ir hacia arriba o hacia abajo únicamente. En cuanto al cuerpo este tiene articulación de bisagra únicamente puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba. Es prácticamente todo no puede moverse hacia los laterales. Su cintura gira 360 grados. Tenemos que tener cuidado de que el cinturón gire al mismo tiempo que la cintura si no se va a separar de lo que sería la pequeña muslera que tiene en las piernas. Su compás abre muy bien a pesar de tener la muslera podemos ver que es prácticamente perfecta su articulación. En cuanto a su rango de patada podemos ver que esta es muy sobresaliente. No se esfuerza para nada pero hacia la parte trasera se ve un poco limitado. Aquí podemos apreciarlo. Del lado contrario sucede exactamente lo mismo. Su patada es muy buena y hacia atrás se ve un poco limitado. En cuanto a los muslos tenemos presente corte gira 360 grados. Solo hay que tener cuidado de sujetar un poco lo que es la muslera. Del lado contrario igual tenemos presente el corte gira 360 grados. No está impedido por absolutamente nada. Su rodilla tiene doble punto de articulación. Podemos ver que esta si se flexiona muy bien. Del lado contrario se repite el movimiento. Doble punto de articulación. Está perfecto. Tenemos presente corte en la bota gira 360 grados. Esto en el caso de ambos pies. Su pie puede ir hacia abajo. Puede ir hacia arriba un poco. Y puede moverse hacia el lateral. Esto en el caso de ambos pies. Puede ir hacia abajo. Puede ir hacia arriba. Y puede moverse hacia el lateral. Esas serían prácticamente todas sus articulaciones. Amigos que les parece si le ponemos sus accesorios. En el caso de su arma. Podemos optar ya sea por guardar el arma secundaria. Ponerla en la funda. Y colocar el arma principal en su mano. Esta entra de una forma muy sencilla. O podemos optar por guardar el arma principal. Y usar el arma secundaria. Podemos ver que a pesar de tener un gran cañón. Esta se puede guardar. E incluso lo que es la mira. Puede pasar a través de la funda de la pistola. Aquí se alcanza a apreciar. Y podemos sujetar el arma secundaria. ¿Qué les parece? Del lado contrario podemos poner lo que sería el maletín. Esto para darle un poco más de personalidad a nuestra figura. Podemos ver que luce muy bien nuestra figura de destro. Y a pesar de tener su armamento y su accesorio. Se puede mantener en equilibrio perfectamente. ¿Qué les parece si vamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos vamos con mis conclusiones. Sobre esta figura de destro. De la línea J.O. Classified Series. De la marca Hasbro. Como podemos ver el diseño de este personaje. Es bastante sobrio. Es muy elegante. Pero al mismo tiempo es llamativo. Debido a la máscara cromada que tiene. Y la cadena dorada con un colguije rojo. Ya que recordemos. Hay una versión exclusiva de este personaje. Que tiene un estilo animal print. Que en lo personal no me agrada para nada. Creo que la representación perfecta de este personaje. Es con esta paleta de colores. En cuanto a sus accesorios. Podemos ver que incluye un arma corta. Pintada de dorado. Que a pesar de ser pequeña. Parece que tiene mucha tecnología en ella. En cuanto a su arma principal. Podemos ver que a pesar de ser relativamente corta. Parece que tiene un gran poder de fuego. Debido a que incluso trae una mira telescópica. Su maletín creo que es el accesorio más atractivo. Porque dentro encontramos unos billetes moldeados. Y también una especie de computadora o accionador. Y que si tenemos en donde exhibirlo abierto. Se va a ver espectacular. Le va a dar mucho valor de juego a nuestra figura. En cuanto a sus articulaciones. Esta figura está muy bien articulada. Tiene muy buen estilo para posarla. Ya que nos permite poses dinámicas. Y poses un tanto más conservadoras. Sin necesidad de que usemos forzosamente una base. A menos de que sea una pose muy comprometida. Si necesitaremos forzosamente la base. Para que nos ayude a sostener nuestra figura. A esta figura yo le doy un 10. Porque el diseño del personaje me gustó bastante. Los accesorios que incluye. Creo que son los adecuados. Y la posibilidad que tiene también es muy interesante. Bueno chicos hasta aquí mi video. No olviden suscribirse. Activar la campana de notificaciones. Y seguirnos en nuestra página de Kemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de destro. Y hasta la próxima chicos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!